Y no la razón de tu temor, pero el tiempo nada nos quitará. Si vos confías en mí, yo confío en vos. Noche tras noche, tengo que reprimir el dolor de mi corazón. Que me anuncia con un silencio que nuestro amor es más, es mucho más que un espejismo. Es un lugar donde poder refugiarnos, donde vos y yo damos sosiego a nuestras almas. Pero, llegada la mañana, ambos somos débiles, tan débiles. Hasta el punto de convencernos que nada ha sido realidad. Y así, nos quedamos solos, noche tras noche. Con el pálido recuerdo de las palabras dichas. Y la luz vigilante de las estrellas que fueron testigos. Una noche de amor, imposible. Las estrellas, amor. Las estrellas de la noche. Cuando era niño, Adrián y yo pasábamos noches enteras mirando las estrellas. Ella me llamó a cómo le decían los blancos. Y yo cómo le decíamos nosotros, los híbridos. Distintos nombres para las mismas estrellas. Claro. Solo nosotros dos comprendíamos que eran las mismas. Debe ser hermoso tener a alguien con quien compartir las estrellas. Las cosas hermosas. Nada de esto es un sueño, Mariana. No, Nahuel, te lo ruego, no sigas. Sí, mi amor. Nuestras miradas son más fuertes que cualquier palabra. Nuestras caricias más fuertes que cualquier muerte. Y nuestro amor. Nuestro amor, Mariana, es eterno. Eterno como esa luna. Eterno como ese cielo. Te amo, Mariana. Siempre te amaré. Yo también, mi amor. Me lleve donde me lleve la vida. Jamás, jamás dejaré de amarte. Y aquellos jóvenes amantes desafiaron con este beso a todos los que se oponían a esta relación. Su amor era fuerte y poderoso. Más poderosos que las fuerzas del cielo y de la tierra. Y juntos podían enfrentar el mundo. Y así, muy unidos comenzaron una nueva vida. Lejos de sus enemigos, cobijados solo por la generosa madre tierra. El sol, la pampa, el cielo fueron su nuevo hogar. El indio. El indio y la princesa. La princesa le daría al indio hermosos vástagos. Y él las daría para siempre. Fue un amor inolvidable. Un amor que desafió toda la promovera. Enrique, tengo que salir. ¿Te acompaño? No, no. Quédese con Juancito. Ya regreso. Ya regreso. La princesa. Un amor que vivió para siempre. Y por siempre. El indio sembraba la madre tierra. Y ésta le devolvía sus mejores frutos. Para que su princesa los convirtiera en exquisitos alimentos que ambos compartían. No, 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 no. No, 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 no. Se cambiaba. Y volví a la pista. Ya. Ya está, ya está. Nunca imaginé que Victoria la vería representada en este circo. ¿Quién puede saber más de Catriel y de mí? ¿Quién? ¿Estás bien, Milagros? No lo sé. Milagros, ¿puedo ir a recorrer la garpa? Sí, sí, anda. Pero no te alejes demasiado. Hay mucha gente y podés perderte. Nosotros estaremos aquí esperándote. ¿Qué fue lo que te pasó, Milagros? ¿Está emoción de volver a estar bajo esta carta? ¿O acaso fue la obra? La obra. No, nunca reconozco que fue impactante. Por algunos momentos parecía imposible. No, no parecía. Era mi historia. Milagros. Entiendo que estés impresionante. Si lo pensás fríamente, eso es algo imposible. Lo sé. Puede ser que no se encuentre una lógica. Pero era mi historia. La historia de Catriel. Nuestra historia. Yo nunca en mi vida he llorado tanto como esta noche. La pasé maravillosamente. Necesito. Vamos. Vamos que Milagros. Se le está esperando. Me agradezco de verdad, señora. Señora. Está decidida no abandonarnos. ¿Quieres irse al grupo? Siempre hay lugar para alguien como usted en el teatro. Bueno, se lo agradezco. Solo quería hacerle una pregunta sobre el autor de esta obra. Esta obra tan hermosa. Me ha emocionado mucho. Bueno, el autor es... ¿Cómo decirle? En realidad no existe tal autor. Es una historia que nos contaron en un viaje. Y bueno, nosotros... Claro, entiendo. Le agradezco su atención. Y lo felicito mucho. Milagros. Disculpe. Debo marcharme. Vuelvo cuando quiera, ¿eh? ¿Pudo aclararte algo más esa mujer? Dice que es una historia que le contaron. Pero, Enrique, ¿cómo puede ser que coincida tanto con mi verdad? Sí. No puedo negarte que es extraño. Milagros. ¿Quién vendió el circo a esta gente? ¿Cuál es el circo a esta gente? Juana. Juana. Pero entonces ahí está la respuesta a tanto misterio. Juana les ha contado la historia. Ha sido ella. Siempre estuvo a tu lado. Conoce tu vida de memoria. Y lo que no viví junto a ella, también yo se lo contaba. Claro, fue Juana. Juana le relató la historia al autor. Pero, ¿por qué me extraño? Bueno, tal vez ella... ...contó la historia del circo y... ...el autor tomó lo más interesante. O quizá Juana... ...quiso hacer un homenaje... ...a Catrían... ...y a vos.